Gracias Giselle, son las 9 de la noche con 10 minutos 15 grados celsius. Iniciamos lamentablemente con tristes noticias, se trata de pues una movilización policiaca que se dio en la colonia El Cerrito aquí en la ciudad de Saltillo. Resulta que los vecinos reportaron el hallazgo de un cuerpo que estaba ubicado debajo de un puente cerca de un arroyo. Al parecer se trata de un indigente de la zona. Un hombre en situación de calle fue localizado sin vida debajo de un puente vehicular en la colonia El Cerrito, situación que provocó la movilización de las autoridades durante la mañana de este viernes. Los hechos ocurrieron minutos después de las ocho horas cuando a través del sistema de emergencias 911 se alertó sobre el hallazgo de un individuo de aproximadamente 60 años que se encontraba inconsciente debajo del puente ubicado en la calle La Lomita. El hombre no pudo ser identificado, sin embargo vecinos del sector, dijeron que era conocido como El Chilango, pues era originario de la Ciudad de México y desde tiempo atrás pernoctaba en el arroyo ubicado en dicho sitio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y a partir de una valoración confirmaron que el señalado no tenía signos vitales, ya que aparentemente había muerto de causas naturales. Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento y acordonaron la zona, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron los peritajes correspondientes. Finalmente, se ordenó el levantamiento del cuerpo del fallecido y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense a fin de que se le practique la necropsia de ley que permita determinar la causa exacta de su muerte, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.